Hola mis damas elegantes, bienvenidas de nuevo. Si es la primera vez que pasas por aquí, mi nombre es Neisha. Yo hablo de elegancia, estilo y motivación. En el video de hoy, vamos a explorar las cualidades que definen a una persona verdaderamente elegante y con clase, reflexionando sobre la polémica alrededor de la actriz Blake Lively y su comportamiento durante la promoción de la película It Ends With Us, así como algunos incidentes con su compañero de trabajo, Justin Baldoni, y personas con las que ha interactuado. Aunque no voy a entrar en detalles sobre la polémica, si quieres saber más sobre el tema, te recomiendo el video que hizo Maki Sienta o el de Soy Tali. Las dos compañeras han hecho un trabajo excelente analizando este caso, pero incluso si lo del mundo de Hollywood no es lo tuyo, seguro que lo que compartiré hoy será valioso para tu camino hacia la elegancia. Antes de continuar, quiero dejar algo en claro. No tengo nada en contra de Blake Lively. De hecho, todo lo contrario. Es una de mis actrices favoritas y no creo que sea una mala persona. Lo que quiero resaltar es la importancia de cultivar ciertas habilidades y actitudes que pueden elevar nuestra elegancia y nuestra clase. Al final del día, todas estamos en este proceso de crecimiento y mejora. Pensar siempre en los demás antes que en uno mismo. Una de las cualidades más fundamentales de una persona con clase es la capacidad de pensar en los demás antes que en sí misma. Esto no significa ignorar tus propias necesidades, sino que tener en cuenta cómo tus palabras y acciones afectan a quienes te rodean. En el caso de Blake Lively, con su influencia y plataforma, uno esperaría que mostrara empatía y sensibilidad hacia los temas que son importantes para muchas mujeres. Cuando se trata de situaciones delicadas, como la violencia doméstica, no es el momento de hacer chistes o comentarios sarcásticos. Una persona con clase sabe cuándo ser empática y apoyar causas que realmente importan, utilizando su influencia para concientizar y ofrecer ayuda en lugar de trivializar problemas graves. La importancia de la empatía. La empatía es una de las características que más definen a una persona con clase. Es la capacidad de ponerse en los zapatos de otros, de entender su dolor, sus luchas y sus emociones y actuar en consecuencia. Una persona verdaderamente elegante y con clase sabe cuándo escuchar, cuándo apoyar y cuándo mostrar respeto, incluso cuando no está de acuerdo. En un mundo donde todos queremos tener la razón y ganar debates, mostrar empatía se ha vuelto una cualidad escasa, pero increíblemente valiosa. Si Blake Leip le hubiera demostrado más empatía hacia los sentimientos y experiencias de su audiencia, probablemente la reacción habría sido diferente. Amabilidad con todos. No solo con los que consideras importantes. Una persona con clase no selecciona a quién tratar bien. Es fácil ser amable con quienes están en nuestro mismo círculo social o profesional, pero el verdadero reto está en tratar con respeto y cortesía a todos, sin importar su estatus o posición. Elegancia no es solo un vestido bonito o un peinado perfecto, sino la manera en que tratas a los demás, desde la persona que te sirve el café hasta el presidente de una gran empresa. Cuando observamos las interacciones de Blake Leip le, notamos que muchas veces su amabilidad parecía ser más selectiva, enfocada en aquellos que considera importantes. Sin embargo, una persona realmente elegante sabe que la amabilidad no discrimina. Todos merecemos ser tratados con respeto. No hacer bullying ni participar en comportamientos tóxicos. Hacer bullying, incluso de manera sutil, no tiene cabida en el comportamiento de una persona con clase. Destruir la autoestima de otros o hacer comentarios hirientes para destacar es todo lo contrario a la verdadera elegancia. Las palabras pueden causar un impacto duradero y devastador en personas. En la polémica que rodea Blake Leip y el ambiente de la película It Ends With Us, es evidente cómo la falta de empatía y la presencia de comentarios negativos pueden crear un entorno tóxico. Una persona con clase siempre busca fomentar un ambiente positivo, ya sea en casa, en el trabajo o en sus interacciones sociales. Fomentar un ambiente positivo. Las personas con clase entienden que su entorno es un reflejo de sí mismas. Si buscas rodearte de energía positiva, comienza por ser la persona que lo proyecta. Crea un ambiente en el que todos se sienten valorados y escuchados. Esto aplica tanto en el trabajo como en la casa. Si bien Blake Leip y ha tenido una carrera exitosa, es crucial recordar que una reputación de ser difícil o negativa puede derrumbar incluso las trayectorias más prometedoras. Ser elegante implica ser esa persona que siempre deja una impresión positiva y que hace sentir bien a los demás. Pensar siempre lo mejor de los demás. Este punto es clave. Una persona con clase no asume de inmediato que los demás tienen malas intenciones. Es fácil caer en el error de interpretar mal un comentario o un gesto, pero si siempre damos el beneficio de la duda y optamos por pensar lo mejor de los demás, evitamos conflictos innecesarios. Muchos conflictos en la vida y el trabajo surgen por malentendidos. Ser elegante significa mantener una mentalidad abierta y no saltar a conclusiones negativas. Humildad. Saber que no eres mejor que nadie. Una persona con clase no se cree superior a los demás. El dinero, la fama o la belleza no determinan tu valor como persona. Es fácil pensar que una posición privilegiada te da el derecho de actuar de cierta manera, pero la verdadera clase radica en la humildad, en reconocer que todos tenemos algo especial que ofrecer. Blake Lively, aunque es una estrella de Hollywood, parece haber perdido de vista este principio. La humildad es la base de una elegancia auténtica, y cuando careces de ella, tarde o temprano, eso se hace evidente. No siempre tienes que tener la razón. En la sociedad actual, todos queremos tener la razón. Las discusiones a menudo se vuelven batallas de ego, pero una persona con clase sabe cuándo dejar de lado su necesidad de estar en lo correcto. A veces, es más elegante ceder y mantener la paz que ganar un debate a costa de la armonía. Este es otro aspecto donde el caso de Blake Lively es un ejemplo. La insistencia en tener siempre la razón puede llevar a comportamientos que, aunque no se noten de inmediato, deterioran la imagen y la percepción pública con el tiempo. Mantener la gracia y la postura en todo momento. La elegancia se refleja en cómo te comportas, incluso cuando nadie te está mirando. Mantener la compostura, la gracia y la dignidad en situaciones difíciles es una señal de verdadera clase. Esto no significa reprimir tus emociones, sino aprender a canalizarlas de una manera que no perjudique a los demás ni a ti misma. Las personas con clase no necesitan que alguien las esté vigilando para comportarse con respeto y decoro. Lo hacen porque es parte de quienes son. Mis hermosas damas elegantes, espero que este video les haya dejado algo en qué pensar. Recordemos que la verdadera elegancia no se trata solo de cómo nos vestimos, cómo lucimos, sino de cómo tratamos a los demás y cómo llevamos nuestras vidas. No importa de dónde vengas, qué tan privilegiada o desfavorecida sea tu situación. La clase y la elegancia son elecciones que haces cada día. La controversia que rodea Blake Lively es un recordatorio de que el dinero y la fama no pueden comprar clase. Al final del día, lo que realmente importa es cómo te comportas, cómo tratas a los demás y qué legado dejas en el mundo. Así que, como siempre digo, ser elegante es mucho más que la apariencia. Es un reflejo de tu carácter, de tus valores y de la manera en que eliges vivir tu vida. Gracias por acompañarme hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que también quiera aprender a ser una persona con clase y elegante. Te veo en el próximo capítulo.